Bueno, si él no tuvo este congreso de la presidencia, justamente la SACTEX, ¿no? Bueno, y acá tenemos a Luis Macías, que es el CEO de la empresa Grand Chain, que fue uno de los que acabo de hablar, así que le vamos a preguntar a él de muchas cosas que tiene que ver con estas tecnologías y además con lo que tiene que ver con el blockchain. Bueno, Luis, un momento, ¿tenerte en qué vinos de Estados Unidos? Buenos días, por eso estamos trabajando en Estados Unidos. Estamos aplicando una tecnología nueva que no nomás permite que el agricultor tenga mucha información de dónde viene todo, cómo viene, pero lo que estamos haciendo realmente es garantizando que el agricultor se le pague instantáneamente cuando lo deje a su programa. Nosotros tenemos un sistema que, aparte de que quita la mano humana de la información, también está coordinando la logística, los camiones, cómo entra, cuán control y la calidad de los control. Eso nos permite hacer contratos inteligentes entre los compradores y los detenidores de grano. Estos contratos inteligentes lo que hacen es agarrar el dinero del valor del contrato y cuando los sistemas decidan que el grano sea de la calidad que prometieron y de las condiciones que prometieron, instantáneamente le da el pago al productor. ¿Qué hace? Es que garantiza que un productor se le pueda vender a quien quiera y no tener que confiar en esa persona. Nuestro sistema es tan básico de blockchain que lo que requiere es que todos los participantes del sistema acuerden que esos financieros son correctos. No es que me tienes que confiar a mí como el dueño de la compañía de sistemas o confiar al vendedor. Aquí están confiando a todos los compañeros y los compañeros que están trabajando que verifiquen que esto es real. Estamos sacando todo lo que es la información transparente de las transacciones en el pasado y dando la habilidad de que un humano pueda cambiar la información, poner algo imperfecto y dando la seguridad de pago. Hoy estamos asegurando pago y asegurando que todo pase como sea de acuerdo a un contrato. Mañana estamos creando un mercado donde un productor pequeño de Argentina le puede vender a alguien en África sin la preocupación de si se va a pagar o va a producir lo correcto. Es un sistema muy eficiente. Tenemos arriba de 500 agricultores usando el sistema. El gobierno mexicano nos ha contratado para ejecutar el sistema en México. Y vemos un futuro muy fuerte en Argentina, en Chile, en Sudamérica en general. Es un mercado que realmente veo que sí necesitamos. Contame cómo juega el blockchain acá y contame un poco a la audiencia, ¿no? Porque en todo esto juega mucho este sistema que tiene multiacenticadores de que las transacciones y las personas que están son las que dicen ser, ¿no? Así es. La tecnología blockchain no es la solución completa de todo. Es una solución muy adecuada a lo que estamos haciendo. Básicamente lo que es, si yo te digo que esa silla es negra, yo lo escribo en una nota. Esa nota se le manda a las mil personas que yo conozco. Entonces, si alguien viene y me dice que esa silla es roja, yo puedo decir, ¿saben? Está roja, pero hay mil personas que están diciendo, no, es negra. Y este día, a esta hora, tú me dijiste que es negra y nunca va a cambiar de negra. Entonces, una de las razones que salió un sistema de este tipo es la parte de confianza de los gobiernos o instituciones enormes que pueden manipular o cambiar de información o como ellos digan. Un sistema de eso previene esa habilidad porque como todos tienen la información, todos tienen la habilidad de decir, no, estás mal. No importa si lo dice muy bien o lo dice muy bien, si es muy grande, todos sabemos la realidad. Eso nos da la habilidad de hacer transacciones inteligentes y seguras. Impecable. Muchísimas gracias, Luis. Excelente. Mucha suerte con este proyecto. Muchas gracias a ustedes. Luis Maciñade de los Estados Unidos y acá en medio de lo que es apreciar contando esta tecnología que justamente trabaja en el mercado de granos y validándola con este tema. Así que nos vemos en el canal de los Estados Unidos. Impecable.